Damas y caballeros, buenas noches. Bienvenidos a Nightmare, un programa que aterrorizará tus sentidos y haciéndote despertar a medianoche, por el miedo a ser devorado por seres de inframundo que habitan tal vez en tu hogar. No te despegues y escucha Nightmare, Nightmare, Nightmare. Yo tenía nueve años, entonces llegó un indio y me dijo Yo ni la entendí ni madres, pero bueno, así me dijo y luego se apareció el chupacabras y ¿qué creen? Que me mató. Sí, 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 sí. Yo sé que la historia de terror fue demasiado fuerte para muchos de ustedes. No es cierta. La verdad es que yo la inventé. Yo sé que parece como que guau, ¿no? Como que alguien sí la vivió, porque pues es bien cierta. Pero no, yo la inventé, lo que pasa es que soy muy buen historiador. Bueno, pues ya me despido. Mi nombre es Eduardo Hernández y bueno, antes de ir a dormir, por favor, vayan al baño. Si no, no vayan a tener un poquito de pesadillas con esta super historia que la verdad está de terror. Y no vayan a mojar la cama. Buenas noches nuevamente. Eduardo, Eduardo, Eduardo Hernández para servirle a usted y al pueblo. Bye. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!